Regreso con este super especial y miren con quien estoy muy bien acompañada, nada menos que con uno de los, yo puedo decir protagonistas ya, si, hola Toto, si, se viene un super papel, es un super papel por supuesto, pero no me quieras cargar la responsabilidad de protagonista porque ahora estoy bastante tranquilo con el estreno, si, si, no te quiero poner muchos nervios, no, no, por favor, por favor, por suerte no los tengo, porque ya llega la hora y te podes poner nervioso, puede ser, sabes que pasa, no me pongo nervioso ahora porque mis compañeros son los que van a poner la jeta a las 10 de la noche, no yo, yo todavía no, pero, pero, pero nada, estamos muy contentos y hay una euforia general que se puede sentir, entonces me están contagiando los nervios y no los quiero tener Los estás viendo muy nerviosos, ¿no? Muy nerviosos y no los quiero tener Entonces el que está diciendo, no, calma chicos Exactamente, yo como guardo la templanza, viste, no, miren, los cosas son así, pero no, estamos felices, esa es la verdad Contanos un poco de tu personaje, contanos a la gente de qué se trata este personaje Bueno, mi personaje es, bueno, que ya venís trabajando Sí, sí, que venimos trabajando, hace ya un mes y medio, dos meses casi Julián Salinas se llama, es un oficial de policía que se egresó hace relativamente muy poco, se egresó de la Academia de Policía y está involucrado en la parte oscura de la novela que sería todo la trata de Blanca, justamente, la corrupción, la mafia y él es un chico muy idealista, se podría decir, que quiere cambiar el mundo en base a la ley También es un chico bastante serio, que con ayuda de varios personajes de la novela como que puede encarar su objetivo Igual, obviamente que tiene algunas trabas, lógicamente, pero esa es la meta de él ¿Cuáles serían esas trabas? Y esas trabas serían justamente la misma policía que está coimeada la mafia y toda la oscuridad que él se va a encontrar a medida que vayan pasando los capítulos ¿Que las va a ir manejando? Sí, no, no quiero contar mucho No quiero contar mucho De una manera especial, digamos Exactamente Y ahí viene la sorpresa Y ahí viene la sorpresa También hay una sorpresa muy, muy importante que yo no sé si la puedo decir entonces voy a dejar que la historia la cuente ¿Relacionado con? Con mi familia, con la familia de Julián Ok, hay muchas cosas ¿Ves que es un personaje? Por supuesto que lo es, pero no me vas a poner la mochila de personaje protagónico porque no, no lo es No lo es Pero es clave Pero es clave, sí Es clave Para la historia oscura, por supuesto Bueno, y este papel, este personaje en tu vida ¿Cómo llega? Llega, a ver, por una propuesta primero que era esta superproducción y me dijeron si básicamente si yo quería tomar la responsabilidad de hacer esto tan importante y creo que a este momento de mi joven, carrera de mi inicio El momento de tu vida Exactamente, creo que es una forma de aprendizaje a esta época a esta época, a esta hora de mi vida tengo que como que mamar todas estas cosas Sí, y aprovecharlas al máximo y esforzarnos un montón Este, es por eso que cuando terminamos el teatro el año pasado Este, con la participación cortita de Simona Este, después yo seguía con la radio, con otras cosas y se me vino esta oportunidad y dije, por supuesto Obvio Por supuesto A disfrutarlo Exactamente A disfrutarlo A ver, Javi Ponsore tiene una preguntita ahí desde el estudio Sí Decime Javi Porque tengo alguna data y me interesa mucho quizás la subtrama de este personaje que vos que recién no la querías contar pero yo la voy a contar, me la banco porque este personaje fue criado por sus abuelos y tiene, bueno, él cree que su mamá murió pero quizás no murió Me parece muy interesante esa historia sobre todo siendo un policía investigador Te mandó al frente Creo que se mandó al frente, pero por completo pero me parece que está buena la subtrama Es así, te interesa Por supuesto Sí, te interesó me imagino desde el inicio, ¿no? cuando te contaron la historia No, por supuesto aparte me agarró como es como un personaje como el que hizo Ethan Hawke en el día de entrenamiento Exacto Es esa persona como medio idealista justamente entonces es muy rico el personaje aparte tiene que ser joven si bien puedo aparentar más grande por la barba que ya parezco un judío ortodoxo Pero la verdad que esto la historia entre Julián y la madre que queda para él es una incógnita la vida de sus padres por lo menos de su madre específicamente está muy bueno Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Yo no sé si lo tengo que decir me parece que hasta ahí no No, 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 no No digamos nada Bueno, lo dijo él igual Vos no lo dijiste No digamos nada Lo dijo él, así que estuvimos bien Es culpa de él cualquier cosa Es culpa de él Yo tampoco lo dije Es culpa tuya Fue culpa de él Estaba en el estudio no tenía nada que ver no estaba acá Qué malos Gracias Javi A ustedes No, es que no sabías nada vos estabas allá Imagínate Está bien Javi Estábamos incomunicados Problemas de comunicación Javi, gracias Un placer Bueno, muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes Gracias por este móvil Vamos a...